Epamida, el digestivo natural, más rápido y eficaz. Aria llama a un colaborador. Sí, al profe en realidad llama. Vemos al Pato Sánchez por ahí, a Coelho, a Roland. Veremos qué variante puede colocar. Mirá que linda pelota de Betancourt para Rossi. Pise el área. ¡El centro! ¡Alonso! ¡Gol! De Peñarol, Alonso. Una gran carrera por izquierda de Rossi. El centro atrás. Y Máximo Alonso enganchó de zurda para vencer a Gentili. Poner la apertura en el partido. Minuto 20. Peñarol 1. Racing 0, Alonso. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Había cambiado el partido totalmente de lo que había sido el primer tiempo al segundo. Peñarol empezó a manejar la pelota, a desbordar, encontró lugares. El cabecita a rodillas se adelantó en la cancha. Sarabia dio el equilibrio. Y después de 5 corners y de llegadas peligrosas, Peñarol encuentra en esta salida rápida el gol que le pone la victoria. En un partido que había sido muy chivo. Se juntaron los juveniles, el centro de Rossi para Máximo Alonso que lo gritó con todo el abrazo con Arezzo, con Betancor, Sarabia, Ezeba Rodríguez, Arias, el técnico orinero que le pide calma, le pide tranquilidad y que le pongan cabeza al partido. Qué bueno usted, la verdad, a ver, a ver, a ver, a ver, penalti, 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 marca el árbitro, bueno, Arezzo, cuando el árbitro hizo la seña de ir a verlo, salió del área corriendo y fue hasta el rincón a buscar la pelota como diciéndole a Seba Rodríguez, deja que le pego yo. Pero igual la trae Seba Rodríguez, ¿no? Sí, igual se la va a entregar con mucho respeto, con profunda admiración, lo saluda y le entrega la pelota a Matías Arezzo, la bronca de los jugadores de Racing, no que lo están rodeando, está Borocito, está Varela, está Rey, protestándole a Matonte en este momento, también se arrima Gentilio, ya la coloca ahí en el punto penal Matías Arezzo que hace 7, que no convierte en el equipo orinero, uno de los goleadores que tiene el equipo de Arias, se aprontan además Roland y el Pato Carlos Sánchez, las últimas dos variantes que se van a venir en el orinero. Bueno, muy bien, Gentilio camina cerca del punto penal, los jugadores de Racing rodean al árbitro que a través del VAR resolvió el penal para Peñarol, el partido lo gana 1 a 0 con gol de Máximo Alonso, pone la pelota en el punto penal Arezzo, Gentilio camina de espaldas mirando la pelota, el árbitro lo espera en la entrada del área chica y lo acompaña hasta el arco en donde se mueve ahora de un lado a otro, después Matonte recorre el perímetro del área para que nadie se adelante, brazos en jarra de Arezzo, ahí va Arezzo, tapó el arquero Arezzo, gol, gol, gol de Peñarol, Arezzo en segunda oportunidad, tiró el penal que tapó Gentilio, pero el rebote le quedó servido a Arezzo que la empujó para marcar el segundo, Peñarol gana 2 a 0 y toma aire en la tabla anual. Gol, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas, ¿no? Estuvo bien el VAR en llamarlo, yo no vi la jugada de acá, no puedo decir, pero estuvo bien el VAR en llamarlo y no dejar la duda ante una circunstancia como esa. Y la segunda es, por Arezzo digo, menos mal que lo hizo, porque si la atajada del arquero iba para otro lado y él no podía convertir, hubiera sido un castigo muy grande en un momento en que él necesita levantar su estado de ánimo. Desahogo en el grito de gol para Matías Arezzo que se saca la mufa, se saca esa mufa de 7 sin convertir, se levanta la hinchada aurinegra ahí en la Amsterdam, también en la Olímpica, aquí en la América. Se vienen las variantes en el equipo carbonero con la 21, Diego Roland, con la 7, el pato Carlos Sánchez. Se va Nicolás Rossi y el otro que se va es Betancor, el que ingresó por Abel Hernández apenas arrancó el partido. Bueno, se retira en este momento el juvenil aurinegro, al igual que Rossi, adentro el pato, adentro Rola. Gracias.